Bien, muy buenos días, queridos estudiantes, queridos alumnos, que tengan todos ustedes hoy, viernes 19 de noviembre. Vamos a empezar un nuevo periodo de tiempo y vamos a continuar con nuestros contenidos y aprendizaje. Continuando con un tema en relación a las unificaciones, la unificación italiana y la unificación alemana, van a ser dos procesos muy importantes dentro del desarrollo de lo que estamos viendo. Ahora, va a ser importante ir entendiendo estas dos unificaciones, cómo se van dando y dónde la partimos. Vamos a darlo acá, no sin antes desarrollar primero la actividad que se dejó en plataforma, teniendo en cuenta que en la primera pregunta de repente hay una conclusión, acá es José Garibaldi y Giuseppe Garibaldi, o Víctor Manuel, si marcaron ambas, lo vamos a considerar en este caso. En el caso de la segunda pregunta que dice el primer rey de Italia es Víctor Manuel II. Esas son tanto en la primera y la segunda preguntas, y en la tercera pregunta que dice la unificación italiana, parte del rey de Piamonte. Ahora, conjuntamente con ellos, en la última pregunta, cuando dice promedio de la unificación italiana, puedes marcar más de mí. Pudiste marcar Víctor Manuel, también, y por ahí de repente alguno de ustedes encontró Massini, ¿no? Pero en el caso de Massini, se llega a saber de que hay diferentes reinos italianos. ¿Qué es lo que hace Massini? Massini hace una labor así como historiador, ¿no? Da, lanza una obra en la cual están plasmados los diferentes manifestaciones culturales de estos reinos, ¿no? Que comparten y que tienen en común. Por ejemplo, uno de esos manifestaciones culturales en el idioma, la religión, ¿no? Que compartían y tenían en común cada uno de estos reinos en Italia. Ahora, Massini transcribe ello, y si bien es cierto, esto, esto sirve como, como, eh, como fundamento para iniciar todo el proceso de la unificación, o motiva a iniciar el proceso de la unificación, ¿no? A eso se va a sumar, claro, como UR, y Víctor Manuel Segundo, y Giuseppe Garibaldi, entre otros más. Pero se tiene claro que dentro de los que van a promover la unificación es Víctor Manuel Segundo y con favor. Massini da un alcance del conjunto de manifestaciones culturales que comparten cada uno de estos reinos. Que va a ser un aporte bueno, ¿no? Importante, pero hay que tener en cuenta ello. En este caso, si han encontrado y han leído, ¿no? Profesor Massini, también se podría catalogar que está dentro de esto, como se dice. Todo ese aporte. Ahora, en estos reinos, no solo en Italia, no solo en los reinos germanos, o en los reinos italianos, se va a promover o se va a impulsar el nacionalismo, ¿no? Sino que ese nacionalismo se va, se va a, va a evolucionar, por así decirlo, que enamora la patria, el carruño, ¿no? Es como por decir, va a ser una sensación, un sentimiento, ¿no? Es como por decir que de repente, ¿cuántos de ustedes han sentido algún hormigueo al escuchar, entonar la nota sagrada de nuestro niño nacional? Hay un cierto hormigueo, hay una cierta sensación, por así decirlo, ¿no? Porque nos identificamos con los nuestros, ¿no? Y eso va a ser muy importante. Ese sentimiento, esa sensación, esas manifestaciones culturales que determinan una nación y un país, van a estar marcados en lo que son los reinos germanos. Y de la unión de ese desenlace entre los reinos germanos, ¿no? Va a dar como un paso a la influencia o a la búsqueda de una unificación. Pero para este tiempo, para lograr una unificación, ojo, van a tener que presentarse situaciones como el enfrentamiento, o sea, una guerra, ¿no? Para poder alixar teléfonos a la vez de la guerra. Pero, ¿qué pasa cuando una cultura o reino se expande a través de la guerra? Ah, coge el término de imperio. Coge el término de imperio. Y es ahí la situación en la cual se va a presentar en este peligro de misterio. ¿Está bien? Y vamos a ver cómo se va a presentar el desarrollo de la modificación alemana. ¿Sí? Vamos acá. Un ratito ahí. Ok, ok. Gracias, Manuel. Gracias por la información. Bien. El tema de la modificación alemana, el tema para el tercer año de secundaria que no es estudiante, es a cargo del profesor que nos habla, el consultor de un examen, que es un arroba. Ahora, este proceso se da en un periodo de, desde los años 1830 a los años 1830. 1871. La unificación alemana va a estar enmarcada en un proceso de tres guerras muy importantes, ¿no? Y el resultado de ese proceso va a ser determinante para la unificación. Hoy en día, la Confederación Germánica de 1815 determina los 39 estados germanos, ¿no? Esta confederación determina los 39 estados germanos. Ahora, estos estados germanos vienen desde mucho antes, ¿se acuerdan? Desde mucho antes, vienen forjándose, ¿no? Desde el sacro imperio romano germano. Desde ahí se empieza a forjar la situación de estos imperios. Ahora, dentro de ese territorio van a haber diferentes reinos. Que van a tener cada uno su líder, como se llama. Esta confederación de 1815 determina lo siguiente. De que estos 39 estados se van a acoger a la característica geográfica. Por lo tanto, van a ser llamados reinos de territorios alemanes. Punto número uno. Punto número dos. El Congreso de Viena va a determinar la confederación de estos estados alemanes. Pero, 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 esta va a estar presidida por Austria. Y Austria va a estar integrada por una serie de posesiones austriacas. ¿Y cuáles van a ser esas posesiones austriacas? Los reinos de Prusia, los reinos de Gaviera, Wittenberg, Sajoni, Ravnoe, y más de una treintena de estados que van a conformar estos territorios. Durante este periodo de tiempo, ¿no? Se van a dar las primeras unificaciones, con aras de buscar un comercio, con aras de mejorar, como se dice, una actividad económica. Esa, esa primera unión se va a dar, ¿no? En 1828, en 1815, que va a ser una de las primeras. Reconocida, ¿no? O no reconocida, o catalogada, como tal, va a ser muy importante. Dentro de las fases de la unificación, ojo, vamos a ir entendiendo que el estado que va a motivar más a que se unifiquen los estados alemanes, o se unifiquen los reinos alemanes en uno solo, va a ser el territorio cruciano. Y ellos van a ser los primeros que van a movilizar esta situación. Así que se va a iniciar el proyecto de la unificación. Primero, parte de que todos los estados alemanes tienen posiciones austriacas, en el imperio austriaco, pero que a su vez son parte de una confederación germánica, ¿no? Germánica, en las cuales no están incluidos los austriacos. Y dentro de ese marco, que no están incluidos los austriacos, van a surgir dos figuras importantes. La primera, el rey de Prusia. ¿Se acuerdan hace un ratito que les dije que el reino de Prusia va a ser el que va a motivar a la unificación alemana, ¿sí? Y que su general, en este caso, el rey de Prusia va a ser Guillermo I, el kaiser de Prusia, y el canciller Otto von Wiesel. Cuando ellos deciden, deciden, por así, coger protagonismo en la unificación italiana, saben, sabían a la labor que se enfrentaban y lo que tenían que realizar. Y sabían que durante ese proceso se iban a desarrollar diferentes viajes. guerras contra Dinamarca, por los locados, guerras contra Prusia, y la guerra con la franco-pruciana. Se va a determinar características importantes en el desarrollo de la historia de estos, de estos estados germánicos. Vamos a, ¿hasta qué punto alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún interrogante, alguna duda? Muy buena. Los eires de nacionalismo. Los eires de nacionalismo, el amor a la patria, el terrumio, va a motivar, a pesar, aparte de los, de las mejoras comerciales, va a motivar a realizar cada uno de estos hechos. El iniciador va a ser Prusia. Prusia. Prusia, ya te espero a los octavos. Prusia va a iniciar esta situación. Y va a querer amenizar, ¿no?, territorios que están siendo amenazados por Dinamarca, ¿no?, por Sheldon y Holstein, entre otros estados más. Así, va a querer condicionar, como se dice, al territorio prusiano de Dinamarca. Es por eso que uno de los primeros desenlaces, para 1864, va a ser la guerra de los locados, con los daneses, o sea, contra Dinamarca. Cuando de esto se ve que esta situación se da, el reino prusiano quiere condicionar en el territorio de Dinamarca. Esto no le va a parecer a los reinos de Prusia, ¿no?, a Austria, perdón, a los reinos de Austria. Y van a buscar, como se dice, condicionar, ¿no?, condicionar a sus retractores, en este caso, ¿no?, hasta llegar al punto de que estén condicionados a una derrota. Acá intervienen los franceses, los italianos, Francia recuperó su economía, se entrega, se entrega, se entrega, se entrega. Y el determinante y el detonante de esta situación que va a ser, es que Francia se va a sentir utilizada. Para este tiempo, ¿quién lidera a Francia? Napoleón III. Y Napoleón III lidera a Francia, se siente burlado, Francia va por el territorio, Austria también, y el vencedor va a ser, ¿no?, los prusianos, de los cuales se va a dar el paso a la unificación alemana. Después de haber una guerra franco-prusiana, que también va a estar muy importante, austro-prusiana, que vamos a realizar. Bien, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna duda, alguna duda, alguna duda. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna duda, alguna duda, alguna duda, ¿verdad? Son 10 y 46. No, 11 y 46. Vamos a hacer asistencia. Marraza Moreno. Abre equipo. Es presente. Barraza Moreno Blasi Espejo Presente profesor Blasi Espejo Cagua Caqueo Caqueo Carlos Zapasa Carlos Bayagua Armas Coyo Vázquez Presente Colán Cano Presente Conde Carpio Presente Campos Guardia Campos Guardia Lazo Chilo Melino Espej Presente Nio Huanca Presente Montserrat Presente Montalvo Montalvo Por Escuela Presente Presente Pigno López Presente Regifo Flores Ríguez Palomino Rivas Sara Chávez Presente Presente Sala Chávez Salazar Cruces Presente Luto Moreno Vázquez Calderón Soto Presente Profesor Vázquez Presente Profesor Fentero Presente ¿Qué pasa en la guerra de los ducados? Vamos a ver acá Dentro del desenlace que nosotros estamos viendo La guerra de los ducados va a ser el enfrentamiento entre Prusia Austria Contra Dinamarca ¿Qué pasa? Prusia Pide Apoyo A Austria Para Contrarrestar ¿No? La expansión y el dominio de Holstein Ojo De Holstein Eh Y los territorios que están a la margen de De Prusia Impiden esa A Esa anexión que quería hacer Eh En este caso Dinamarca De Sherwin De Luxemburgo Y de Holstein ¿No? Impiden Pero Cogen otro objetivo ¿No? El objetivo fue El objetivo real fue Porque comprometer a Austria Para crear un motivo De conflicto Austria lo cree Y se va a dejar del conflicto Austria Selecciona a Holstein Entonces Y se lo solven Y Luxemburgo Después de Bismarck Ojo Propuso Una Una reforma De la constitución ¿Entienden? En Bismarck ¿Se acuerdan de otro Con Bismarck? ¿No? Después de Bismarck Se propuso Una Una reforma De la constitución Germánica Basada en el sufragio universal Austria En el fondo Y Alemania En este caso Alemania invadió Invadió En Horsen Y Austria Y declaró la guerra A ver Primero ¿Qué hace Prusia? Prusia le pide ayuda A Austria Recupera lo dicho Pero Al no tener nada Concreto ¿No? Prusia prácticamente Le declara la guerra A Austria ¿No? Entonces Le declara la guerra A Austria Y prácticamente Ahí se desata Otra futura guerra La guerra De los Bucados Se da en el marco De los años Mil Ochocientos Sesenta y cuatro ¿Ya? Durante ese periodo Se se vive esta guerra Entre Austria Prusia Contra Dinamarca Dinamarca Pierde las futuras Admisiones Desde el día de realizar Prusia sale vencedora De lo que quería Lograr un cristal Y Austria No gana mucho Prácticamente De una De otra De otra ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante? ¿Algún percance? ¿Alguna? ¿Alguna? Así como se da pues Este periodo de La guerra De los Bucados Con Austria Va a salir La siguiente guerra La guerra Austro-Prusiana ¿Recuerdan ustedes Que Austria No estuvo de acuerdo Con que Prusia Intervenga Por esto Y otros estados más Aplicando el régimen? ¿No? Austria Se va prácticamente A atender Por Y van a De alguna Otra forma Van a ir Sometiéndose Durante la vida Diplomática Hacia El reino El reino Prusiano De estos Efectos O revueltas Que se van a dar Para alzar Para traerse Al zar ¿No? Se va Se atrajo La atención De Napoleón Tercero Con sus promesas Y todo Prusia le prometió Tantas cosas Se salió Con Italia Con su conquista De Benito Austria Solo contaba Con el apoyo De los pequeños Estados alemanes ¿No? Y la batalla De eso Solo hubo La batalla En este caso Da el triunfo A los prusianos Y durante este periodo Se va Se va a forjar La confederación De Alemania El norte Y se establece El Rey Chap No Rey Chap El elegido Por su francia Universal Y percibido Por el rey de Prus ¿Sí? Este es Prusia Ya anexado Después de 1867 Y la última guerra Hasta aquí Nos vamos a quedar En la última guerra Con la guerra franco-prusiana Se la vamos a ver Volviendo Este descanso De 10 minutos Hasta este punto Nadie tiene alguna duda Alguna pregunta Sí ¿Sí? ¿Sí?